Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo, querido hermano, nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que se te concedió por indicación de una profecía con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. La primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Alleluia, Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia, Alleluia! Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Vengan a mí todos los que laboran y están agobiados y yo les daré descanso, dice el Señor. Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vieron el artículo de noticias anteriormente? En este mes, septiembre 4, acerca de un hombre en Tennessee que había sido acusado de cometer asesinato. Su nombre es Danny de Shea Holmes. Así que el tribunal estaba reunido para el caso. Y ante el asombro, para el asombro de todos los que estaban en la sala de tribunal, pasó 20 minutos dando su testimonio de cómo sintió la presencia de Dios cuando había estado en la cárcel. Y ahora estaba confesando completamente que efectivamente le había cometido el crimen. Dijo, tengo 30 años de edad y he estado luchando por nada toda mi vida. He estado luchando por pandillas. Nunca luché por nada que tuviera sentido. Pero supe que el Señor me estaba pidiendo que luchara por él esta vez. Supe que estaba agitando mi espíritu. Me llevó a la sala de tribunal un cuaderno lleno de versículos de la Biblia. Había estado estudiando las Escrituras y le dijo al juez, he tomado una decisión, juez. Una decisión cuerda, una decisión consciente, una decisión bien pensada, que iba a ir hasta el final por el Señor. Que voy a servir al Señor sin importar las consecuencias y que voy a aceptarlas. Y que sus planes son hablarle a los jóvenes que conozca en la prisión para hablarles acerca del Señor. Que si está en ellos encontrará salvación, no en el dinero o los lujos por los crímenes que había cometido. También dijo que iba a rezar por los familiares de la víctima. Y el hecho de que el hombre a quien él había matado de un disparo tuviera tres hijas era algo que le apenaba mucho en especial. Él dijo, he decidido obedecer a Dios y he decidido, ¿sabes qué, Señor? Voy a ir hasta el final por ti. Tú lo significas todo para mí. Tú me cambiaste y yo estoy agradecido. Es una historia notable de cómo una vez que conoció al Señor, todo cambió. Todo lo demás que él buscaba, los crímenes que cometía para salir adelante, probablemente las mentiras que había planeado decir en el tribunal, todo cambió. Cuando encontró al Señor, cuando encontró perdón en el Señor, aún sucede hasta hoy, lo que relata el Evangelio en la época de Jesús. Es siempre igual, ¿no es así? Y cuando encontramos al Señor, todo cambia. Seguramente, Él se vuelve todo, porque Él nos lo da todo, porque Él es tan bueno, Él nos mira con amor. Incluso esta mujer que viene descrita como pecadora, ella viene ahí para lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con su cabello para ungirlo con el aceite que había traído. Así que si pensamos en banquetes en aquella época, eran en mesas bajas y la gente se recostaba de costado, así que los pies de Jesús estaban atrás de Él. Es muy interesante, creo yo, y conté ocho veces que los pies de Jesús se aluden en este Evangelio. Ocho veces se aluden en sus pies. Ella los lava con sus lágrimas, los seca con su cabello, los unge con aceite. Cuando un comentarista, un comentarista ha sugerido por qué hay alusión a sus pies tan a menudo. Anteriormente en el Evangelio según San Lucas, ahora estamos en el capítulo 7, el final del capítulo 7, pero anteriormente en el capítulo 4, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 4 en el Evangelio según San Lucas? Jesús va a la sinagoga y lee las escrituras. Él abre el pergamino de Isaías y abre este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y luego dice, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido. Habrá un jubileo, habrá perdón de todas las deudas que Isaías había profetizado que el Mesías iba a traer. Y Jesús dice, esto se ha cumplido en lo que acaban de oír hoy. Habrá buenas nuevas que serán predicadas. Habrá liberación de cautivos, libertad a los oprimidos. Habrá un perdón de deudas que ocurrirá cuando el Mesías venga. Ahora esto se ha cumplido en lo que escuchan. ¿Qué profetizó Isaías también? Eso era Isaías capítulo 61. ¿Qué profetizó también él? Anteriormente en el capítulo 52. Pensemos en los pies, los pies de Jesús. Pensemos en el pasaje que acabamos de leer. ¡Qué hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas! Que anuncia la paz. Que trae buenas nuevas. Que anuncia salvación. Que dice a Sion, ya reina tu Dios. Así que todo esto realmente podemos darnos cuenta que está siendo cumplido en Jesús, en este evangelio. Como dice Isaías. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz! Que trae buenas nuevas. Que anuncia salvación. Todo esto se cumple en Jesucristo. Así que esta mujer ahora está viviendo la paz y salvación del Señor. ¿Cuáles son las últimas palabras que escuchamos en el evangelio de hoy? Jesús dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahora ella ha sido perdonada y como ha sido perdonada, muestra gran amor. Como dije anteriormente, así como Danny, este prisionero, como él encontró el perdón del Señor y el amor del Señor, cuando encontramos al Señor se convierte en amor. Ahora la pecadora muestra gran amor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Yo diría eso también a aquellos, sé que tenemos muchos prisioneros que nos miran por televisión. De hecho, recibí una carta la semana pasada de un prisionero, un joven en Arizona. Y él decía que él nunca había escuchado de EWTN, que lo había encontrado por casualidad. Y le ha ayudado a aumentar su fe. Y que le ha ayudado a lograr gran sanación. En realidad ayuda mucho al proceso de sanación. Es lo que me escribió. Y le ha enseñado, le ha ayudado a crecer. Y como él anhela poder regresar a misa una vez que salga de prisión, cuando termines, cuando cumple su condena. Esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La salvación. Él ha venido a traer estas buenas nuevas a todos nosotros. Y que eso que nos salva es nuestra fe. Nuestra fe. Así que crean en él. Sin importar cuán oscuro haya sido su pasado. Esta mujer es descrita como una pecadora. Sin importar cuán oscuro haya sido su pasado. Sin importar cuán oscuro sea ahora. Las luchas que tengan ahora. Vuelvan la mirada a Jesús. Con fe. Él va a traerles esa paz que él promete. Que Isaías profetizó. San Agustín. Hizo un comentario acerca de este pasaje. Del día de hoy. Y al principio del Evangelio según San Lucas. O del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Escuchamos esto el día lunes. Acerca del centurión. Y como él le dice al Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Escuchamos esto el día lunes en el capítulo 7 de San Lucas. Pero aquí tenemos al fariseo Simón. Que tiene al Señor que entra a su casa. Pero no es muy bien recibido. Y el Señor se queja de esto a él. Él dice. Realmente no me. Dice una buena bienvenida. No me mostraste de la hospitalidad típica. San Agustín dice. En este caso con Simón el fariseo. En su corazón no había lugar para que el Señor. Descanse. En el corazón de Simón. Su corazón no le dio la bienvenida. Pero el centurión. A pesar que el Señor no entró a su casa. El corazón del centurión. Estaba abierto al Señor. Es igual con nosotros. Tenemos que tener corazones que den la bienvenida al Señor. Que inviten al Señor. Que le muestren hospitalidad al Señor. Lavándole los pies con arrepentimiento por cualquiera de los pecados de nuestro pasado. Ungiéndolo con nuestro amor y devoción. Nuestro amor por él. Nuestro amor por aquellos a quienes servimos. Como San Francisco de Campo Rosso. El franciscano que celebramos hoy. Que mostró gran caridad. De hecho, él murió en un acto de caridad. Había una epidemia de cólera en Génova. Donde él estuvo sirviendo 40 años. Él estaba pidiendo limosnas por la comunidad. La gente suele llamarle santo padre. El santo fraile. Pero cuando hubo una epidemia de cólera en la ciudad. Él se ofreció a través de la Inmaculada como víctima para el alivio de esa epidemia. Pronto contrajo la cólera. Él solía cuidar de los enfermos. Y la epidemia rápidamente acabó. La gente empezó a tenerle devoción a él. Y a recibir favores a través de su intercesión. San Francisco María de Campo Rosso. Así que nosotros queremos tener corazones. Que siempre estén dispuestos a recibir al Señor. Nuevamente. Las lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados del pasado. Pero también ungiendo sus pies con nuestra devoción por él. Nuestro amor y servicio al prójimo. Finalmente deseo concluir con unas palabras de Santa Teresa de Ávila. Nosotros que estamos aquí. Que tenemos el privilegio de recibir la Sagrada Comunión esta mañana. A ustedes que miran el canal y pueden ir a la misa diaria. Escuchen las palabras de ella. Acerca de la recepción de la Sagrada Comunión. Y como le estamos recibiendo al Señor. Bajo nuestros techos. Decimos eso antes de recibir la Comunión. Repetimos las palabras del Centurión. Queremos tener corazones como ese Centurión. Señor, no se digna de que entres en mi casa. Así que le estamos dando la bienvenida a nuestros humildes hogares. Ella dice, cuando uno tiene un invitado como tal, uno debe entonces enfocar todos los sentidos en aquel a quien estamos recibiendo en casa. No estemos distraídos mirando a nuestras cosas. Por supuesto, a veces tenemos dificultad con distracciones. Pero en especial hay que estar atento después de recibir la Comunión. Enfocar todos los sentidos. Estar atentos a aquel que ahora está dentro de nuestra casa. Recibir la Comunión, dice ella, no es como imaginarse, como imaginarnos, como cuando reflejamos acerca del Señor en la cruz. Por ejemplo, la imaginación es útil cuando editamos acerca de las Escrituras. Pero ella dice, recibir la Comunión no es así. No estamos usando la imaginación de esa forma. ¿Cómo es diferente? Ella dice, en la Comunión el evento ocurre ahora. Y es completamente verdad. No hay razón para ir a buscarlo en otro lugar, lejos. Ahora pues, si cuando él caminó sobre el mundo, el mero contacto con sus túnicas curaba a los enfermos. ¿Por qué dudar si tenemos fe que los milagros se obrarán cuando él esté dentro de nosotros? Y que él ha de otorgar lo que le pidamos, pues él está en nuestra casa. Su majestuosidad no está acostumbrada a pagar poco al ojo si la hospitalidad es buena. Así que hagamos que la hospitalidad sea buena. Simón, no me diste agua para lágrame los pies. No me besaste de bienvenida. No me ungiste. Nosotros queremos ser aquellos que dan la bienvenida al Señor. Que los recibimos en nuestros humildes hogares. Enfocando nuestros sentidos en Él. Dándonos cuenta que el evento en el Evangelio, cuando ingresa a esta casa, está ocurriendo ahora. Ahora, en la Sagrada Comunión, Él está ingresando a nuestra humilde morada para que le demos la bienvenida, para que lo amemos, para que confiemos en Él y caminemos en la fe, como Él dice en el Evangelio de hoy a la mujer. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Veamos. 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 Gracias por ver el video.